Muy buena gente, aquí Jintachi continuando nuestra aventura en Mass Effect 2, que nos habíamos quedado sido un poco perdidicos. A ver, ¿dónde tendríamos que ir? Que tenemos misiones en esta zona, pero... A ver, lo del cupón del tío... ¿Dónde podrá estar? Ahí está, se debe a que está... Tendría que estar... Sí, la fundación... Tal, tal, tal... Recuerdan, ¿no? No... Vamos a ver en el café... A ver, ¿lo suben en? No, porque ya hablan... A ver, ¿lo suben en? No, porque ya hablan... A ver... Sí, en realidad... Soy un former Spectre... Mi Dios mío... No sabía que Spectre se quitó... No, no... ¿Cómo si me pude un endorsement de la mujer? ¿Tú, Shepard? Mi Dios mío... El aumento en ventas... ¿Para qué me gustaría hacer? Just voice your endorsement... I'm Commander Shepard... Oh, ya no se van a ser radical... Ahí está, claro... Ha desaparecido... ¡Oh, ya no tenemos nada, pero... ¿Cuántos son? ¡No! ¡Ya, ya no tenemos nada, pero... ¿Cuántos son... No... ¡Es fácil! ¡Suscríbete! No... ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! Se ha desaparecido... ¿No se ve muy delicioso? No, no realmente. Bien, bien. Solo necesito tomar algunas espacias. Amino dextras y aminosinistras. No, esto ya le preguntamos, nada. Hmm, tiene que haber alguien. I felt her hand go into my pocket. Look, it took me a long time to get this refund. I just talked to him on the wards market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? I don't know if there was anything else. No. He said they're out of stock and I should go for it. I don't know if I'm going to go for it. Tupari, now made with 10% real. I'm Commander Shepard. I just, he's good day citizen. Welcome to the... No, I'm just going to go. I'm just browsing things. Come back soon, Shepard. Venga, que sería una de las tiendas, tío. A ver, aquí. Welcome to Sarenas applications. Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. No, a ver, mirar lo de las promociones. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious pointing. You wouldn't believe how often I hear, why is the ship turning around? Oh, I would. You know, I like your products. I'd be thrilled. Don't worry about it. Absolutely. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. Venga. That will be splendid. Uh, a ver, ¿qué tiene este? Bueno. Ah, my favorite customer. What can I get you? A Volus was in here not too long ago. Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Vale. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Pues vamos a buscar lo que está van, no está van. No recuerdo dónde está van. Por aquí estaba, ¿no? Por esta zona de aquí. Me parece recordar. Sabes dónde debe estar. O aquí. Vamos a ver si nos podemos teletransportar. Que no. Shepard, we know times are tough. Station Records show that you made only zero credit left here. Teleport, 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 teleport. The Shepard Memorial on a Cous is expected to open next year. Once the area is declared safe for visitors. Admiral Stephen Hackett will... Oh, no, 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 no. They take anything not well. Oh, yeah, está. You forgot your credit shit at Sarenas applications. The clerk's holding it for you. Oh. Well, the Corium could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you too serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it. Now, just a minute. And you. She gets harassed and insulted by this guy. And you throw in a threat to arrest her for vagrancy. Hey, how about if I run you in for obstruction of justice? You think you're going to run in a former Spectre? I think both of you should get out of here. Oh, son of a... Thank you. I... I wish I could give you something more than words. What the hell was that C-Sec guy's problem? He had no evidence that you did anything wrong. I don't know. Everyone's been like that since I got here. I don't know. Wee! Bien, vale. ¿Y ahora qué? Si ya no hemos hecho lo que teníamos aquí. Ande vamos. Vamos a algo. ¿Quiero salir? Ah, ya podemos volver. ¿Dónde vamos? ¡No! 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 A ver, ¿qué nos espera? ¿Y con quién tendremos que hablar? A ver... ¿Dónde vamos, compañeros? A ver... ¿Alguien quiere hablar conmigo? Commander. Ah, lo mismo, vale. That's it for now. See you, commander. Ah, vale, lo de las mejoras. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Aquí. 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 Shepard, how can I help? Any ideas on other ways to prepare for collection? Ideas, yes. Expensive, but... A ver... Esto no tenemos nada. Mejorada de armadura, nada. Mejorada de la nave... Me de coña, prototipos... Uf, vale 3000. O sea, de momento no podemos hacer nada. Let me know if upgrades seem feasible. Can install them whenever you like. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. Always, some matters, but nothing affecting immediate mission. I'll let you work. We'll be here if you need me. Vale. Vale. O sea, a lo mejor tenemos que escoger destino. Vamos a ir... A ver si nos podemos equipar... No sé si he pillado algo. No sé si se ve la유. No sé si hay звучição. No sé si te veo nada. No sé si pas. No estoy aún, un 10% No estoy aún, un 10% No, no, con sangre no Bueno, me estoy entreteniendo, pero... Uy, qué bonito Ay, ay Ay, I like it Vale No nos enrollemos Perdón, me encantan esas cosas Vamos, vamos ¿Ingenería? ¿Tú llegaste a la hora de vernos? ¿Estás hablando con el comandante de la comandante? No escuché un comandante de la comandante. Yo ejecuto esta militares. ¿Crees que esto es una broma? Sí, ma'am. No, no, ma'am. No se va a pasar de nuevo, ma'am. At ease. ¿Quién eres? Soy el ingeniero Ken Donnelly, manejando los sistemas de control. Esta es Gabby. Es el ingeniero Gabriela Daniels, en realidad. Estoy responsable de los sistemas de propulsión. ¿Qué podemos hacer para ti, comandante? ¿Estás bien aquí? No podemos acelerar. Solo me gustaría que no tomara tan tiempo para calibrar. ¿Penant, estás acelerando? ¿Qué tipo de problemas tienes? Cuando se han upgradeado el diseño de Normandie, se han quedado un poco de la comandante de la comandante. No te preocupes con la tecnología, pero hay un array de attenuadores en el sistema de transporte principal. ¿Penant, estás acelerando el comandante con la tecnología? En fin, si tuvimos la comandante de la comandante de la comandante de la comandante, ¿por qué no hay algo así ya instalado? Es probablemente solo un diseño de diseño. Eficiencia no está efectuada. También, el modelo de T-6 puede ser difícil. Es muy difícil encontrar. Nass and Stellar Dynamics discontinueden. Probablemente podríamos encontrar los usados en los mercados Omega, pero no tenemos tiempo para ir a la comandante. Vale, vale, tenemos que ir a Omega. Vale, como luego puedo hablar con él. Carry on. Bueno, comandante. Estoy sorprendida que Shepard llegó a ver a nosotros. ¿Qué pasa con los compañeros? ¿Qué pasa con los núcleos? Ah, el núcleo. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien nunca ha bajado? Muy bonito. Vale, pues vamos a ver dónde podríamos ir. Este es el Omega para lo del T-6. Así que vamos. A ver, nos tendríamos que salir, ¿no? Y esta va a estar muy bolsa de Omega. Y otra vez, ¿no? Y otra vez, ¿no? ¿Por qué estoy feliz? Ay, me he explorado, ¿cómo dice? ¿Cuándo trae una ornita? Vale, vale, vale. Ay, qué bueno. Madre mía, lo que tenemos que hacer, chaval. También me podréis comentando si queréis ir por algún directo de este juego para ir avanzando más rápido. Porque quizás yo me lo voy a zampar igualmente. Y así estamos más activos. Acompañame, doctor. Tó, 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 Tó. Venga. Que me ha quedado en gracia. Bueno, no, 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 no. Espérate, espérate, espérate. No voy a decir que tengamos que luchar luego. Sí, sí, sí. Me pregunto a todos. Tiene un punto. No se lo puedo gastar. A ver. No. Sí, es... Vale. Hmm, no Afterlife. Vale, vale, vale. But we had to go to the markets, let's see where it is. I'm going to go to the mega tower. Oh, that's right. That's the quarantine. I have things to do. Where did you get that idea? Take a closer. No, no, no. I don't need anything. No, no, no. I don't need anything. Where did you get that idea? Take a closer. You wouldn't believe me if I told you. Oh, I love that place. I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I love the market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Okay, I can't even play with the black market. I'm not giving money to those thieves. I'll get money as well as a white market. Give money as well. I'm breaking some money as well. This is my enemies. I don't know what you can do. Okay and then I'm getting away from the black market. You can do this. I'm getting down. I'm getting down. Okay, I'm getting down. And if you're getting down. I'm just getting down. Tiene que haber una otra tienda que nos puede dejar a mí, ¿no? Va a ver, para atrás Y de ahí para la derecha, para la derecha, se va a tener que salir de entrada, ¿vale? A ver, por aquí Aquí se va, ¿no? Uy, pero ahí no hemos bajado nunca Hay un momento por ahí, ¿eh? Tiene que ir, ¿no? ¿Qué? ¿Qué brought a nice kid like you to Omega? Mi Pilgrimage El dinero que tengo que gastar en unos días So I decided to stay You can see how that turned out Harit's forcing me to sell high And I can't even afford a ticket off the station Why does Harit control your prices? Harit made me swear not to undercut him No matter what He was here first, so it's his right But no one will buy from me when he's so much cheaper I can't save enough money for a ticket off the station No matter what How much do you need to get off Omega? I still need one thousand credits to pay my way But I couldn't let you do that This is my mistake on my pilgrimage It's my problem Here you go, a thousand credits Get out of here I... thank you I'm gonna buy my ticket right now Thank you again Thank you Investigators on Novaria have uncovered troubling data from the wreckage of Peak 15 Researchers there may have been cloning rachni genetic material Vorgia adaptation interesting Not just biological, social as well Urban area adapting to them in return Large concentration Hope they're controlled If they attack, as happened near my clinic Casualties likely But for their buddies That's why they are going to get out of here Where their player in return It's time to get out of here When we're out of here Also a seujolor Oh I think This was a suajorn You're leaving Venga a ver la propinita Mira mira Venga ya Que bueno chaval Vale aquí no hay nada para hacer 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 Seguro que aquí ya no tengo nada que hacer No hay nada para 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 hacer